¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar!